Lo vamos a tomar como un compromiso muy serio. Somos conscientes que quedan seis fechas de eliminatorias donde está en juego la clasificación. Somos muchos los competidores que estamos buscando ese cupo para el Mundial y sin duda que nosotros por jugar en casa y porque vamos a buscar los tres puntos como siempre y con el respeto que señores de Bolivia, todos sabemos que más allá de una situación puntual de la tabla, todos los equipos juegan por algo y Bolivia tiene seguramente su plan pensando en las posibilidades futuras, no solamente a corto plazo. Los jugadores que integran una selección siempre tienen compromiso para mantener su lugar en la selección o aquellos que tienen su oportunidad no dejarla pasar. Todos sabemos que nadie regala nada y Bolivia va a ser un duro rival. De hecho, en eliminatorias le empató a Chile en Santiago y sabe marcar dificultades también en sus visitas. Entonces, nosotros no vamos a dejar de pensar que es un rival que merece respeto y tenemos que buscar el gol, buscar una buena actuación de nuestros jugadores y poder ir después al partido de Quito con un buen ánimo.